A mí me vale cualquier excusa por un rato más Cualquier pretexto para regresar Si me da un poco de vida me vale Y no me importa, te juro que ya no me importa Que el lado de mi cama quiera Con tal de que mi cama escoja Y no me importa, te juro que ya no me importa Que me despierte a medianoche Con tal de compartir deshorar Y no me importa, no importa Que todo se rompa al final Poder haberlo tenido me vale A mí me vale cualquier excusa por un rato más Cualquier pretexto para regresar Si me da un poco de vida me vale A mí me vale No importa cuándo, no importa el lugar Si no se acorta el espacio me vale Si me da un poco de vida me vale A mí me vale, 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 vale Me vale Y no me importa, te juro que ya no me importa Se para el tiempo si te acercas La vida eterna se hace corta No me importa, no importa No me importa, no importa Que todo se rompa al final Poder haberlo tenido me vale A mí me vale cualquier excusa por un rato más Cualquier pretexto para regresar Si me da un poco de vida me vale A mí me vale A mí me vale No importa cuándo, no importa el lugar Si no se acorta el espacio me vale Si me da un poco de vida me vale A mí me vale cualquier excusa por un rato más Cualquier pretexto para regresar Si me da un poco de vida me vale Si me da un poco de vida me vale A mí me vale No importa cuándo, no importa el lugar Si no se acorta el espacio me vale Si me da un poco de vida me vale A mí me vale, 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 vale A mí me vale, 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 Gracias.